El Salvador emitirá bonos Bitcoin en el primer trimestre de 2024. Así lo anunció el lunes el gobierno, que prevé financiar con esos fondos la construcción de una ciudad llamada Bitcoin City en el este del país. El 7 de septiembre de 2021, la criptomoneda comenzó a circular legalmente en el país a la par del dólar estadounidense a instancias del presidente Nayib Bukele, actualmente con licencia para dedicarse a su candidatura a la reelección. Bukele procuraba con esa medida que las remesas desde el exterior fluyeran a menor costo y que los salvadoreños, 70% de los cuales estaban al margen del sistema financiero, se bancarizaran masivamente. No obstante, según encuestas divulgadas a mediados de año, más del 70% de los salvadoreños consideran que la criptomoneda no ha ayudado en nada a mejorar su situación económica familiar. El 20 de noviembre de 2021, Bukele anunció un plan para construir una ciudad llamada Bitcoin City cerca del Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico, que funcionaría con la energía térmica de un volcán. El gobernante dijo entonces que la construcción de esa ciudad se haría con parte de los al menos mil millones en Buenos Volcán que se tenía contemplado emitir.